hola mis amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de su canal tengo youtube en esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes colocar fondos a tu vídeo o a tus fondos a nuestras emisiones a través de su es muy fácil y muy sencillo simplemente ustedes saben aquí dónde está el botoncito verde esto es muy bueno para cuando se tiene por ejemplo no 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 quiere que sea un escenario poco agradable para las personas pues simplemente le da aquí le da aquí donde está la tuerca que son las configuraciones de aquí donde dice background y filtros y aquí puedes seleccionar el filtro que ustedes se ahora mismo ustedes pueden ver que el filtro se ve medio borroso pero es porque lamentablemente yo esta cámara no es muy buena y tengo poca luz pero cuando hay buena luz y el sistema puede definir bien mi rostro puede definir bien lo que tengo detrás pues él se activa perfectamente también puede activar filtros el filtro que usted desee aquí por ejemplo voy a activar este para que lo puedan ver mejor voy a desactivar el fondo y así pueden transmitir en una manera pues divertida esto muy bueno para maestros para los maestros cuando están trabajando con niños pequeños más en esta situación del cobre es muy buena esta opción hasta aquí nuestro vídeo de hoy amigos no olviden suscribirse a nuestro canal darle me gusta compartir el vídeo aquí debajo lo voy a dejar el link para que suscriban a esta aplicación pero sobre todo también lo voy a dejar un vídeo completo con todas las generalidades y todas las funcionalidades de esta aplicación hasta una próxima